Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y claro, tres minutos, tres de la tarde, cinco minutos, exactamente, seguimos en hora quince, y vamos a hablar con un economista. Habíamos hace un ratito, nada más unos segundos, hecho una introducción que tiene que ver con Javier Milei, con alguien que viene, digamos, muy afuera de la política, que de a poquito han ido los medios, contribuyendo también a su construcción, más allá de que es una persona que ha estudiado y que sabe mucho de economía. Bueno, vamos a hablar de Javier Milei, de estas propuestas, para algunos muy polémicas, para otros pensar en cómo se van a implementar en el caso, por supuesto, de que llegue a ser presidente Javier Milei. Le damos la bienvenida. Hola, Aldo Abran, ¿cómo le va? Buenas tardes, Romina Suaznáver es mi nombre. Buenas tardes, muy bien, un gusto estar charlando contigo. Igualmente, Aldo, igualmente. Bueno, recién mencionábamos, ¿no?, algunas de esas propuestas, algunas polémicas que tiene Javier Milei, que las ha hecho públicas, que muchos han dicho, bueno, me parece bien, es disruptivo, va a cortar, digamos, de cuajo algunas cuestiones. Pero claro, sobre todo en la economía, donde tuvimos en la semana un dólar que casi rozó los 800 pesos, Aldo, donde la gente empezó, los ciudadanos, el ciudadano de a pie, el que empezó a decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con los plazos fijos? ¿Qué pasa si yo estaba por hacer alguna transacción? Digo, esto de dinamitar puntualmente el Banco Central, por ejemplo, ¿cómo puede llegar a implementarse o, digamos, esto de dolerizar la economía? ¿Cómo es esto, Aldo? Porque la verdad, para llevar un poquito de claridad y de tranquilidad también a los oyentes y a la gente en general, ¿no? Sí, es cierto que el hecho de que ganara Javier Milei, que no estaba en los radares ni los ahorristas, ni los inversores, ni los que manejan los ahorros de otros, de terceros, ¿no?, a nivel del mundo, te diría que pasó esto. Bueno, todos los economistas todo el tiempo nos preguntaban que iban a ser el resto de los candidatos, pero por Javier Milei nada. Claro. Debe haber generado alguna incertidumbre porque, bueno, imagínate que puede ser presidente y vos no sabés qué es lo que propone. Exacto. Y yo entiendo que lo que está pasando justamente ahora, esta mayor tranquilidad tiene dos costados, ¿no? Uno, el hecho de que ya los inversores y ahorristas han estado informando y por el otro lado, también esta expectativa que hace un mes y medio que venimos viendo subir el dólar, que tiene que ver con si se cierra o no, parece el cuento del lobo, ¿viste? Todas las semanas el pastorcito del lobo se va a cerrar el acuerdo y no se cierra nunca, ¿no? Exactamente. Entonces, esto claramente ha generado incertidumbre. Respecto al punto que vos hacés de la dolarización, Javier Milei ya ha aclarado que una dolarización lleva tiempo a hacerla. ¿Por qué? Porque si bien mucha gente dice dónde están los dólares que se van a necesitar, la verdad es que los dólares de la gente están, porque los argentinos en sus cajas de seguridad, están en su placar, el fondo del placar, abajo del colchón, tienen más de 200.000 millones de dólares, que es casi la mitad del PBI, ¿no? Claro, exacto. Así que de toda la producción, o sea, que dólares hay a roleta. El gran problema es que tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, que no solamente no tiene reservas propias, por eso el temor de que no se cierre esta negociación con el Fondo Monetario, que volaríamos por los aires, ¿no? Hoy está el Banco Central usando 10.000 millones de dólares, que no son propios siquiera, ¿no? Entonces, claramente no va a ser factible, y ella lo ha dicho, hacer una dolarización en cuanto a la suma. De hecho, todo el mundo sabe que mantener un cepo implica ir a una crisis cambiaria y monetaria. De hecho, tuvimos 21 que se intentaron sostener y todo fue una crisis cambiaria y monetaria, y tres de ellos terminaron las tres hiperinflaciones que tuvo la Argentina. Así que, tanto el equipo de Patricia Bullrich como el equipo de Milley, lo que tienen claro es que tienen que ir a una unificación cambiaria muy rápido en cuanto a sumanos. Claramente no hay tiempo para implementar una dolarización. Seguramente, para que la gente más o menos entienda se va a tratar esto, va a pasar algo similar a lo que pasó cuando unificaron el tipo de cambio después del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, cuando asume Cambiemos. Un dato que les puedo dar, creo que va a traer tranquilidad, es que si gana un candidato que convence a la gente que va a haber un cambio de rumbo, que parece que es lo que está votando el 60% de los argentinos, casi, vamos a ver que los dólares paralelos en realidad, en la medida que eso se confirme, van a tender a bajar. De hecho, la unificación del tipo de cambio, como ya pasó también en la época de Cambiemos, va a ser por debajo de los dólares paralelos y probablemente siga bajando, porque de hecho eso también pasó en el gobierno de Cambiemos. O sea, para que no se imaginen fronteras que he escuchado de que va a pasar 2.000 pesos y ese tipo de cosas, no van a pasar. Obviamente no van a pasar en la medida que los candidatos, los de la oposición, son los que han prometido esto. El día uno de gestión estén mostrando todos sus planes, presentando todas las leyes para encarar inmediatamente las reformas estructurales más urgentes que necesita la Argentina. Ahora, por ejemplo, algo digo, para algunas leyes, como todos sabemos y tenemos en claro esto, realmente para poder modificar alguna ley hay que hacerle a través de un plebiscito, pero para eso también se necesita la mayoría en el Congreso. Y mi ley tendría aproximadamente, en el caso por supuesto hipotético de que llegue a ganar, 50 diputados. ¿Cómo va a ser para poder de alguna manera modificar algunas cuestiones centrales y estructurales si no hay consenso? Digo, porque también lo escuchábamos hablar en distintos medios donde él realmente muy vehemente, a lo mejor a veces se enoja, ¿no? Y dice, yo no voy a hablar con nadie, a mí me parece que esto es así y vamos hacia ese lugar. Pero se necesita, estamos en una democracia y se necesita un consenso. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? Eso estamos todos de acuerdo. La realidad es que, mirá vos, primero que el consenso de la gente ya lo tiene, porque como acabo de decir, mirá los votos, el 60% casi de los argentinos. Sí, y danó en 16 provincias, ¿no? Claro. Sí, quiere cambiar de rumbo y yo creo que en octubre va a ser más todavía ese porcentaje. Sí, así que, pero el problema que sí es cierto va a tener es el Congreso, ¿no? Aún con una buena elección no va a tener mayoría en el Congreso, pero sí lo van a tener juntos, si se junta juntos por el cambio con Milley, va a haber mayoría en la Cámara de Diputados y casi van a tener la mayoría también en senadores. Con lo cual, es cierto que mucha gente tiene toda esta discusión fuerte, que va a haber, porque los dos quieren ser presidentes, ¿no? Patricia Bullrich y Javier Milley, todos temen esa discusión fuerte, pero la verdad es que es parte de la democracia y nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Lo mismo que se asustó todo el mundo con la interna de Juntos por el Cambio. Sí, es verdad. Una tontera, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Que el dedo de una lideresa o de un líder determine quién es el candidato que vamos a terminar votando o por lo menos poder votarlo nosotros? Yo prefiero poder votarlo. Y siempre que se está discutiendo sobre poder, la discusión va a ser dura. O sea, el punto es, después se juntan para seguir hacia adelante. Bueno, fíjense, se juntaron en Juntos por el Cambio, valga la redundancia, una vez pasada la interna. Y lo mismo va a pasar el día después que se defina, sí, Patricia Bullrich o Javier Milley es el presidente. Se juntarán y tratarán de limar a las perezas, ver, porque hay algunas diferencias, obviamente, en lo que propone uno y el otro, no son muy grandes. No, no, es cierto, hay algunas cuestiones que son bastante parecidas, ¿no? A lo mejor cambia la forma, obviamente, de implementarlas, Aldo. Sí, pero son muy parecidas. La verdad es que obviamente todo tiene el pronta personal del equipo que lo está gestando. Nosotros hemos estado trabajando con todos los equipos de la Fundación Libertad de Agradezo que yo dedico. Bien. Hemos estado trabajando con todos los equipos de los presidenciables y todos estaban más o menos en sintonía en la oposición. Perfecto. Todos estaban todos más o menos en sintonía, o sea que yo, la verdad es que creo que se van a llegar acuerdos, mi ley va a tener que ceder, obviamente, en algunas cosas. Seguro, seguro. Y de ambas partes, ¿no? Esa es parte de la democracia. Claro, exactamente. Es verdad, Aldo. Digo, antes de poder terminar la entrevista, me interesa también tu opinión. Le estamos hablando con Aldo Abram, él es economista justamente, pero más que nada también hablar de la privatización, ¿no? De las empresas a lo mejor públicas del Estado, puntualmente a lo mejor de las líneas argentinas. ¿Qué es lo que pasa allí? Mira, claramente hay una mayor convicción, eso es cierto, en los equipos de Javier Milei de vender toda empresa que sea del Estado y que eso lo pueda hacer otra, digamos, alguien del sector privado y las que no se puedan vender, cerrarlas. En el caso de aerolíneas argentinas, supongo que se la venderá lo más rápidamente posible. Es un absurdo que estemos pagando pérdidas por paz, porque la gente viaje caro encima en la Argentina por tener una aerolínea de bandera. Lo peor de todo es que las mayores pérdidas, vos crees que se dan en los vuelos de conexión interna, y no es así. Las mayores pérdidas las tienen los vuelos de conexión externa. O sea, ni siquiera es que lo tienen por un motivo de conectividad del país, ¿no? De hecho, mira, el gobierno del Frente Amplio, que vos sabés que no era precisamente de derecha, ¿no? De hecho, estaba Temujica, que era como sería acá un ex montonero, era Tupamaro, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Bien de izquierda. Bueno, lo que hizo, como vio que la empresa aérea perdía plata, agarró y dijo, bueno, la vamos a cerrar, los contribuyentes no están para pagar impuestos para mantener una empresa aérea que solamente usa la gente que tiene plata, en definitiva, lo que hicieron es abrir los cielos, y hoy tienen tanta conectividad o más como la que tenían con la empresa del Estado. Los recursos esos los usan para lo que deberían usar, lo que es para ayudar a quienes lo necesitan, para brindar mejor educación, mejor justicia, más seguridad, ¿no es cierto? Y lo hizo un gobierno, un presidente muy izquierdo, digamos. Sí, es verdad. O sea, si ellos lograron entenderlo, ¿cómo puede ser que acá todavía estemos con esta discusión tan pava? No tengo ni idea. Acá muchísimos argentinos recién empezaron a volar en el país, ¿no? Cuando llegaron las low cost, eso fue una apertura de los cielos, porque Aerolíneas Argentinas era carísima. Sí. Y encima estaba pérdida, ¿no? Es cierto, es cierto. Y las otras lo hacían volar más barato y podían volar. Los más pobres pudieron volar. Y tenían esa oportunidad. Aldo, por último, ahora sí, digo, ¿a cuánto crees que va a llegar el dólar, según tu opinión y tu experiencia? Mirá, yo lo que veo es que en la medida que efectiva acá la gran incógnita hoy, porque la otra se está, digamos, develando, ¿no? Es lo que propone Javier Milei, que claramente no difiere demasiado, excepto por el tema de dolarización de lo que propone Patricia Bullrich, en la parte económica, que es la que yo puedo hablar, ¿no es cierto? Sí, sí. La realidad es que eso se va a ir diluyendo, ese temor, supongo yo, ese desconocimiento, digamos, esa incertidumbre por desconocimiento, donde tenemos que terminar de diluir las incertidumbres con el acuerdo con el fondo, a ver si llega la plata o no. Eso se supone, de vuelta, y va a ser esta semana, te cuento, se supone que va a ser la semana que tiene. Esperemos que sea así, porque si es así va a haber tranquilidad, vamos a ver que los mercados empiezan a mejorar, ¿no? A bajar esa percepción de riesgo que lo llevó al dólar a estar hasta 800. Sí, tal cual, tal cual. Y después dependerá de las distintas señales que vaya dando, no solamente los distintos candidatos, también el gobierno, porque ojo que las medidas que tomó a principios de semana empeoraron todo. Por ejemplo, hacer que los paralelos, restringir el acceso de la gente a los paralelos legales, que son los financieros, fue un tremendo absurdo, porque la gente no se va a quedar con pesos que pierden valor. Entonces se van al blue, o sea, el propio gobierno, que dicen que es un mercado de delincuentes, le di fuerza a los argentinos a ir a un mercado de delincuentes. Una cosa absurda, y eso potenció la suba del dólar que ya venía subiendo. Seguro. Toma medidas absurdas a veces, así que también tenemos que mirar que no haya grandes medidas absurdas. Bien, y poder llegar a diciembre en condiciones, por lo menos. Sí, sin un estresazo. Exacto, exacto. Aldo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto, que tengan buen fin de semana. Igualmente, igualmente para usted, Aldo. Hablábamos con Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.